26 de julio, nos refugiamos en una granja a las afueras de McGigny, cierro los ojos y pienso en Hazel, pero siempre acabo teniendo el mismo sueño. El mismo sueño, ¿eh? Más o menos, no puedo librarme de él. Ya estoy bien, tú descansa. No, debo demostrarle a Pearson que estoy listo. Me da igual lo que diga, no tienes nada que demostrar. Sí, pero estoy harto de aguantar sus mierdas. En casa, cuando quieres terminar algo, lo haces sin dudar. Así te ganas el respeto. Lo comprendo. Créeme, un hombre tiene que librar sus batallas, pero el respeto no significa nada si consigues que te maten. Me alegra mucho que me cubras. Además, el bueno de San Miguel vela por nosotros para que no tengamos que preocuparnos por nada. No sabía que creyeran en estas cosas. Cualquier ayuda siempre viene bien. ¿Me vas a hablar de ese sueño, o qué? Los lobos mataban reces. Mi hermano mayor Paul y yo fuimos a cazarlos, pero nos acorralaron. Lo intento, lo intento. ¡Dispara! ¡Lo intento, lo intento! ¡Rápido! ¿Estás bien? Lo siento, Paul. Escucha, chico. Es normal estar asustado. Tenemos que regresar a casa, hermanito. Ese día juré que jamás volvería a defraudar a Paul. Ahora no solo tengo que cumplir con él, también con Perzo. ¡A cubierto! ¡Vamos! Turner dirigirá las maniobras hasta la plaza. Nuestro trabajo es proporcionar fuego de contención desde la iglesia. ¿Alguna pregunta? ¡Bien! ¡Tengo una pregunta! Ahórrate las Styles, te llevarás una medalla. ¡Vamos! ¡Creo que soy su favorito! ¡Necesito fuego de cobertura a la izquierda! ¡Tranco derecho! ¡Asegure esta casa! ¡No te cubro! ¡Agacha la cabeza! ¡Tranco derecho! ¡Acompañate! ¡Inemigo, en movimiento! ¡Dentro! ¡Detengo cubierto! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Dentro! ¡Vamos! 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 ¡Retroceden! ¡Ya se ha despejado! ¡A la iglesia! ¡Mierda! ¡Hay más en la calle! ¿Quieres eso? ¡Hay heridos allá afuera! ¡Póngalos a cubierto! ¡Daniel! ¡Sácalos de ahí! ¡Yo te cubro! ¡Justo al frente! ¡Bloquearon toda la calle! ¡Necesitamos humo allá afuera! ¡Aquí! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No estamos aqui HTTPы! ¡No, no, 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 no! ¡ minute de disparate. Vienen enemigos! Daniels, súbete al semiotuga! Manténgase alerta! De prisa! ¡Vamos! ¡Más listo! ¡Cuando quieras! ¡Avanzamos! ¡Vamos! ¡Ok, Daniels! ¡Tu toma la puerta! ¡Ya está! ¡Vamos a la puerta de la iglesia! ¿Dónde tienes? Daniels, la puerta, ya ¿A dónde fueron? Deben haber huido al oírnos llegar Los Gartoffer dejaron suministros ¡Mierda! Ametralladora en el primer piso ¡Al suelo! ¡Al suelo! Gartoffer, primer piso ¡Vamos por ellos! ¡Los rellamos! ¡Todos al suelo! ¡Sigan presionando! ¡Hay que robar la iglesia! ¡Vamos! ¡En mí! ¡Origuenos a salir! ¡Bien! ¡Sigan presionando! ¡A la roca! 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 ¿Qué? ¡Lanzo una granada! Ok, todo despejado. La iglesia es nuestra. ¡Voy a la puerta! ¡Los Krauts abaten nuestras casas! ¡Sosman, a hielo! ¡Salgan y destruyan los cañones! ¡Sí, sargento! ¡Daniels, Stiles! ¡Prestarán apoyo desde la torre conmigo! Me alegro de que seas tú quien esté arriba. ¡Sin presión! Tranquilo, yo lo cubro. ¡Más te vale! ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos! ¡Por la escalera! ¡Espero que nadie tenga vértigo! ¿Acaso importaría? ¡No! ¡Vamos! ¡Sube aquí! ¡Atención a Sosman! ¡Prepárense! ¡Bien! ¡Se mueven! ¡Efectúen fuego de contención para que puedan eliminar los antiaéreos! ¡Alemán es junto al auto ardiendo! ¡Dos más! ¡Francotiradores en el edificio! ¡Tenigo! ¡Primer piso! ¡Dos más! ¡Le diste! ¡Daniels, los francotiradores! ¡A la izquierda! ¡Hay otro cañón antiaéreo en el patio! ¡Y desarmado! ¡No le quiten el ojo! ¡Están cerca! ¡Las llamas! ¡Lo veo! ¡Mátalo! ¡Uno más! ¡Sí! ¡No consiguieron! ¡Los han inmovilizado! ¡Se vio orugas entrando en la plaza! ¡Atraparon a los nuestros! ¡Por sus torrentas! ¡Buena puntería! ¡Elimínenlos! ¡No pueden moverse! ¡A las ametralladoras! ¡Listo! ¡Se están acercando a los antiaéreos! ¡Alemanes en los tejados! ¡No dejaremos que tomen terreno alto! ¡Ese ya no se levanta! ¡Daniels! ¡Kartofel al final de la calle! ¡Cayó! ¡Les disparan por la espalda! ¡Se me oruga por la espalda! ¡Mantengan la concentración! ¡Nos están rodeando! ¡Los alemanes los rodearon! ¡Qué diablo será eso! ¡Debe ser Turner! ¡Adelante! ¡Cúbranlo para que apoyen a Sossman! ¡No se está rodeando! ¡Queda un rayón antiaéreo! ¡Woohoo! ¡Por el último antiaéreo! ¡Cantaremos los cielos! ¡Dios! ¡Que te cayó el antiaéreo en esta puta! ¡No nos mueras! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Daniels! ¡Lo tengo! ¡Agárrate! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Quítense del medio! ¡Fuera de ahí! ¡Rápido! ¡Papá! ¡Sobes! ¡No! ¡Los! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Usted me ve, hala, soldado? No, sargento. ¡Eso es porque no soy su maldita hada madrina! ¡Maldita sea! ¡Perdidos buenos hombres! ¡Tenemos que recomponernos y eliminar esos cañones! ¡Vamos! ¡Contacto a la una! ¡No veo a Sussman! ¡Maldita sea! Estaban juntos antes de venirse abajo. Lo mejor ahora es mantener la posición. ¡Disparo al enemigo! Si necesitas tengo más granadas. Preparados. ¡Refierna la posición! ¡Vamos! Necesitan fuego de cobertura. ¡No se han detenido! ¡Este cañón sigue disparando! ¡Se aproximan por el sur! ¡Tienen ya de las escaleras! ¡Los Kartoffel tratarán de tomar nuestra posición! ¡Use las llamas para rechazarlo! ¡Entendido! ¡Granada lanzada! ¡No se han detenido! ¡No se han detenido! ¡Con este movimiento! ¡Caneto! Cubra en la izquierda! ¡No se han detenido! ¡No se han detenido! ¡Esto murió! ¡No se han detenido! ¡En el ocho modo alto! ¡CRIT going in滿! ¡Avento avistado! Daniels, necesito fuego a la derecha En la izquierda ¡Chirme, Kendo! ¡Kraus! ¡Sí! ¡Así se hace! Debemos arcar la zona objetivo para los P-47 Daniels, lanza humo rojo afuera ¡Lo haré de inmediato! ¡Granada en camino! ¡Contéganlos hasta que lleguen los P-47! ¡Defienda la posición! ¡Ya llegan los P-47! ¡Los 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 van a arrasar! ¡Susman! Yo me ocupo Buen trabajo Se esforzaron al máximo Esos cretinos salieron huyendo A eso le llamo yo un buen servicio Diría que lo hicieron muy bien, ¿o crees, Argento? Tal vez equivocó con ellos Me la jugaron, muchachos Fui demasiado hablando con ustedes Ahora vamos a ver de qué están hechos, de verdad Si le llevamos la cabeza de Hitler en una bandeja de plata, se quejaría del brillo Si seguimos luchando igual que hoy, ganaremos la guerra enseguida Por eso debemos diseñar una jugada maestra Cuenten... conmigo Capturamos Maguigny Los alemanes se retiran a medida que avanzamos Pero ahora más que nunca estamos en el punto de mira de Pearson Debemos dar lo mejor, supongo ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias!